Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Resuelve las siguientes inequaciones de primer grado Bien, para resolver estas inequaciones lo primero que debemos hacer es copiarlas y luego ir analizando cuáles son los términos que podemos ir reduciendo En el primer caso nos dicen x menos 10 más 4x menor a 60 Esa es la primera inequación Ahora podemos reducir el 4x con x 4x más 1x es 5x Ahora para reducir el 10 sumo 10 a cada uno de los lados Menos 10 más 10 se elimina 60 más 10, 70 Divido ambos lados entre 5 Y aquí también entre 5 5x entre 5 5x entre 5 nos da tan solo una x 70 entre 5 nos da 14 ¿Qué quiere decir que x es menor a 14? Allí escribimos el conjunto solución entonces Conjunto solución Y sería abierto Como es menor a 14 significa que viene desde menos infinito hasta 14 En ambos lados abiertos porque tan solo es menor No es menor igual, es menor Ya está Esta sería la respuesta Este sería el conjunto solución Nada más Vayamos con la siguiente Siguiente nos dice La copiamos primero Nos dice 5x más 5 más 5x menor o igual que 195 Ya está Allí reducimos los términos que sean semejantes 5x más 5x ¿Cuánto nos da? Nos da 10x Ambos lados le resto 5 para deshacerme de ese número 5 que está allí Para reducirlo 5x más 5 menos 5 se elimina 195 menos 5 es 190 Ambos lados los divido por 10 Aquí está dividido por 10 y dividido por 10 10x entre 10 nos da solamente una x 190 entre 10 nos da 19 Entonces x es menor o igual que 19 ¿Qué diríamos aquí? El conjunto solución Y comenzamos a escribir Sería abierto El conjunto solución sería Abierto en menos infinito Punto y coma Hasta 19 En 19 es cerrado Ese sería el conjunto solución ¿No? Es un conjunto solución que está abierto en el infinito negativo Pero está cerrado en el 19 Porque es menor o igual Entonces allí sí podríamos tomar el 19 Por eso que es cerrado Bien Pasemos a la tercera Primero la vamos a copiar Y ya luego la operamos abajo ¿No? Para no estar subiendo y bajando Primero la copiamos ¿Qué nos dice? Nos dice 8x menos 27 Menor o igual que 61 Si Bien copiamos Vamos abajo Lo primero que hacemos Es tratar de reducir ese menos 27 Entonces más 27 de un lado Más 27 del otro lado Con eso el 27 negativo Y el 27 positivo se eliminan 61 más 27 sería 88 Ambos lados los divido entre 8 Entre 8 Entre 8 8x entre 8 Nos da simplemente una x 88 entre 8 Nos da 11 O sea que x es menor a 11 El conjunto solución ¿Cuál sería? Sería abierto En menos infinito Hasta 11 También abierto En este caso es un conjunto solución Conformado por un intervalo abierto Ya está Esa sería la respuesta Bien Espero que la pregunta y el video Se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos De tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau